1.800 casos en sólo 24 horas. El Colegio Oficial de Médicos ha mostrado su preocupación por la situación. Confían en el buen transcurso de la campaña de vacunación, pero no es suficiente. Esa vacunación se está produciendo con todos los profesionales en una situación de máxima ocupación hospitalaria. Los profesionales están agotados, llevan 10 meses sin descanso, trabajando en turnos insoportables. Guardias, mucha presión. Por ello, desde el colegio defienden la idea de un confinamiento domiciliario. Que un confinamiento domiciliario, que no es más que nos quedemos en casa, que no tengamos relaciones fuera de los convivientes normales, que salgamos exclusivamente a trabajar, es lo que razonablemente deberíamos estar haciendo sin necesidad de que nadie nos lo imponga. Pero no lo hacemos, así lo demuestran los datos. Y es que de no hacerlo a corto plazo, el sistema sanitario colapsaría en cuestión de días. El sistema sanitario colapsa. Y si colapsa, ¿cómo vamos a atender esto? Igual habría que arriesgar un poquito, decir, tomemos una medida un poquito más severa. Algo que no podemos permitir que ocurra si queremos acabar con la pandemia. Clara es la postura de los profesionales sanitarios que advierten de lo que se avecina si no se toman ahora las suficientes medidas.